Caso cerrado Bueno, aquí estamos otra vez y tengo una cita de la escritora francesa François Sagan y dice Para mí la felicidad consiste en dormir sin miedo y despertarme sin angustia Sí, eso es una linda felicidad Vamos a ver este próximo caso Que pasen los litigantes, por favor Doctor Apolo, no quiero que pase una tragedia en el futuro Ella no puede determinar lo que va a pasar con mi vida Me siento con el deber y la responsabilidad de que no tome esa decisión Buenas tardes Buenas tardes, doctor Apolo Sofía, ¿por qué demandas a Jaime y qué exiges para resolver el caso? Claro, mire, doctor Apolo Primero que nada, vengo aquí a que me ayude, por favor, a que mi hermano no se case o que posponga lo que es la boda Así lo es Es algo muy complicado Yo lo sé Yo lo sé Yo sé que él, bueno, ya puede tomar sus decisiones ya está grandecito pero aún así tengo cosas que explicarle cosas que decirle y yo sé que usted me puede ayudar a eso Bueno, vamos a escucharte Ok, claro que sí Mire, primero que nada lo voy a aclarar Mi hermano y yo somos muy unidos tenemos toda la vida viviendo juntos Hace cinco años pasó una tragedia terrible lo que es en la familia La verdad, me cuesta trabajo decirlo No es nada fácil Mi padre estranguló a mi madre Mis padres murieron Este, bueno, primero pues mi padre estranguló a mi madre Mi padre tuvo una clase de un sueño que él estaba profundamente dormido vienen unos ladrones a lo que es a la casa a robar intentaron violarme a mí violar a mi madre y obviamente mi padre pues en el sueño trata de de ayudarnos, de mover, o sea a los ladrones o a estas personas, a estos hombres que no nos hicieron nada y pues él trata de asfixiar y estranguló a este hombre pero realmente era mi madre O sea, que tu padre es como sonámbulo esas personas que dormidos hacen cosas, tienen actividades Exactamente Mi padre fue a juicio, ok, estuvo en juicio y todo y llegaron a una conclusión que mi padre padece de lo que es un amulismo extremo es algo que no es nada normal y eso no es todo, doctora yo por eso estoy aquí, para que nos ayude ¿Y cómo murió tu padre? Mi padre murió porque sintió la culpa de que él mató a su, el amor de su vida, mi madre entonces mi padre cayó en depresión estuvo como dos meses sin comer no dormía y poco a poco Perdió la voluntad de vivir Exacto Y murió Murió de culpa Yo sé, eso fue algo terriblemente es algo que nos dejó marcados en la vida y desde ahí mi hermano y yo seguimos muy unidos mi hermano es lo único que tengo en la vida ahorita Ok es este, él, o sea, me ayuda a tomar mis decisiones es mi apoyo, más que nada pero eso no es todo el problema es que mi hermano se dio cuenta también que yo padezco de sonambulismo también Exacto es, una vez mi hermano me encontró en el jardín de la casa parada, sonámbula, en pijamas entonces, bueno, mi hermano me toma, me lleva a la cama, me acuesta y después me cuenta oye, ¿sabes qué? Mira, te pasó esto este, ¿padeces de sonambulismo? Ok, perfecto Lo peor del caso es que un día me cuesta trabajo decirlo no lo quiero, me da pena decirlo públicamente pero yo estaba en la cocina estaba dormida yo no me di cuenta tenía la nevera abierta y yo estaba comiendo estaba sonámbula, estaba comiendo y mi hermano me ve y me dice oye, pero tú estabas comiendo de una manera tan excitante estabas tan feliz este, que estabas teniendo sueños eróticos o algo mientras estabas comiendo entonces me doy cuenta que es algo que nos está pasando que me está pasando a mí y cada día con día va empeorando y eso no es todo, doctora lo peor es que mi hermano casi pierde la vida por también estar sonámbulo un día no, 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 Jaime no, escúchame un día, doctora yo voy llegando vengo de la fiesta vengo con mis amigos en la madrugada y por casi, así por tantito lo atropello él estaba en medio de la calle parado así que dormido y bueno, pues yo lo agarro lo llevo a la cama y todo y él estuvo a punto de perder la vida si no hubiera sido yo si no hubiera puesto atención alguien más lo pudo haber atropellado y qué tiene que ver esto con que no se case exacto exacto ahí va la cosa que qué pasa si un día le llega a hacer algo a su esposa o sea, así como a mi padre le pasó lo mismo que mato a su esposa lamentablemente pero yo digo que es algo que va empeorando entonces lo que yo necesito, doctora es que por favor nos ayude a que nos hagamos unos exámenes que le diga que por favor se espere y posponga al menos la boda para ver si tenemos algún problema y solucionarlo yo estoy preocupada por la vida de él por la mía y por también la de su próxima esposa disculpe, doctora Polo ¿podría aclarar algo? sí, claro mire, es cierto digo, lo que pasó con nuestro papá si fue muy lamentable ¿a quién no va a marcar una situación así? no, no, eso es una situación que marca cualquiera entonces yo entiendo una cosa ok, está bien tal vez no hay una prueba que diga que genéticamente él nos haya pasado ese problema pero ¿quién te dice que no va a volver a pasar con nosotros? ok, está bien tenemos sonambulismo nosotros ¿qué persona no tiene ese problema? o sea, es algo tranquilo no ha pasado a mayores Jaime, tú no sabes de la gravedad del problema doctora esto es cada vez se puede penar peor cada vez puede hacerse peor mire, yo asocio esto yo me voy a casar en dos semanas usted sabe bien que ante un suceso como contraer matrimonio existen nervios existen incertidumbre nosotros hemos sido muy unidos tal vez ella tiene un poco de miedo de no, no es eso Jaime explícame no, no, no permítame tú no sabes lo que es la gravedad del problema cuéntale a la doctora lo que pasó hace tres semanas cuéntale dile dile lo que pasó ¿qué pasó? habla Jaime no, no es nada importante claro que es importante doctora claro dilo bueno mire mi hermana bajó a la sala y me encontró masturbándome este yo tuve un pequeño colapso y ella tuvo que llamar a emergencia bueno no fue un pequeño colapso sí, fue un pequeño colapso estuvo a punto de perder la vida si yo no llamo a emergencia no, mire lo que pasa es que el doctor aclaró que como yo estaba muy exaltado por por no sabíamos cuánto tiempo llevaba yo haciendo eso yo estaba inconsciente estaba dormido exactamente o sea yo no lo estaba haciendo consciente pero ella se asustó porque el doctor hizo la aclaración de que si yo hubiera seguido así tal vez pude haber perdido la vida han sucedido casos así y pero lo hizo como una suposición o sea no, 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 no no es para lo más doctora ve como cada vez va empeorando él por casi lo por poco lo atropello y ahora es que tuvo ese colapso no fue un pequeño colapso yo me pongo a pensar aquí con ustedes primero no creo que exista ningún examen para determinar si una persona es sonámbula o no yo no sé vamos a hablar eventualmente con la doctora Vivian González que nos aclare esto número uno dos vamos a decir que ya se determina que una persona es sonámbula que se hace hay tratamiento para eso no lo creo tampoco y si lo hay nunca lo he escuchado pero vamos a hacer algo hacemos un corto receso y cuando regresemos hay algún testigo en este caso claro yo quiero que pase mi cuñada Mariana perfecto hablamos con tu cuñada y hablamos con la doctora González y vemos de qué se trata esto porque yo ni me sospechaba que el sonambulismo podía ser hereditario regresamos después de este receso espérate un momentito que tú me estás huiriendo que ustedes hicimos el amor estamos enamoradas emisionó ya dilo de una vez antes de la boda lo dices entiéndeme que nunca te voy a perder siempre vas a estar conmigo estás enferma que lo juro no sabes si el cajillo nos está dejando ¿qué es lo peor que ha hecho un sonámbulo? matar matar ya sospechado